¡Suscríbete al canal! ...culturales e históricas de todo nuestro municipio, de aquí de la ciudad de Los Mochis, incluye muchas, muchas de ellas, con la finalidad de que ustedes los conozcan, conozcan de la historia de nuestra región. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!